Lupita con lasoneyeras solo las proyeran juqueaticida juanjita 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 ¿Vos a lograr? ¿Con quién? ¿Con quién? Con la fama, con la fama Lupita Baila, baila, baila mi cumbia Cumbia pa' bailar, muy cumbia pa' bailar Las cumbia pa' bailar, muy cumbia pa' bailar Chiqui, 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 chan Con la pollera sólo la pollera a colorar Chiqui, 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 chan Con la pollera sólo la pollera a colorar Cumbia, cumbia, brilla o ganas Cumbia, brilla o ganas Para disfrutar Un día con quien es lo que anda, con quien es lo que anda para visitar Un saludo, un quien, un quien, un mi amor Lupita Baila, baila, baila mi cumbia Cumbia pa' bailar, goza mi cumbia Cumbia pa' bailar, cumbia pa' bailar Chiqui, chiqui, chiquita Con la pollera, solo la pollera te volar Chiqui, chiqui, chiquita Con la pollera, solo la pollera te volar E-o, 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 a-a Cumbia, cumbia, rio, brana, cumbia, rio, brana, para disfrutar Eh-eh-eh-eh-eh Eh-eh-eh-eh Tuya, tuya yugro blana Tuya, tuya yugro blana Para Islander Tuya, tuya yugro blana Tuya yugro blana Para suicida Gracias por ver el video.